La diputada Adriana Tristáin Orozco, representante del distrito de Jutla, Sola de Vega, presentó en días pasados ante el Pleno Cameral la iniciativa con proyecto de decreto para el que se adiciona un párrafo a la fracción octava del artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal, coadyuvando al cumplimiento en lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, para que las autoridades municipales destinen recursos en la elaboración del presupuesto anual de egresos municipales. Mira, nosotros presentamos una propuesta de un proyecto de decreto, una iniciativa con proyecto de decreto para que las autoridades municipales, los municipios cuenten ya con la obligación de que puedan repartir de manera equitativa a sus agencias municipales las participaciones federales que reciben. Lo tenemos ya establecido en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, sin embargo en la Ley Orgánica no está establecido, porque las autoridades municipales a veces a criterio propio no hacen la repartición o lo reparten a su gusto. Es un tema que independientemente de que va a apoyar a la economía y al desarrollo social de las comunidades, es un tema de gobernabilidad que va a apoyar a todo el Estado. Oaxaca cuenta con 570 municipios, hay municipios que tienen de 40 a 50 agencias municipales. Con esto, dijo, buscan evitar más conflictos, bloqueos o retenciones de funcionarios por parte de habitantes que buscan presionar a las autoridades para que les entreguen sus participaciones. Atesta en Orozco, dijo que Oaxaca es la entidad federativa que tiene el mayor número de ayuntamientos y comunidades, por lo que el resultado es previsible, ya que no se pueden satisfacer todas las necesidades y demandas de todos por la pulverización del recurso. Yo le pedí a mis compañeros que analizaran bien la propuesta, que pudieran enriquecerla incluso, porque nos va a ayudar a todos los oaxaqueños. Te estoy hablando de evitar bloqueos, de evitar toma de carreteras, de evitar retenes de las autoridades, ya sea municipales o estatales, pero sobre todo que le va a dar certidumbre y seguridad a las agencias, porque además por ley está establecido. Pienso que de esta manera abonamos para el sistema estatal anticorrupción porque estamos transparentando el dinero que recibe el municipio, cómo lo va a estar entregando a sus agencias municipales y a su vez las agencias municipales tendrán la obligación y tienen la obligación de establecer, aclarar cómo se utilizó cada recurso. Dijo que el dinero es insuficiente y no alcanza, sin embargo, se debe hacer un esfuerzo al máximo para que todos tengan y evitar que continúen las manifestaciones por falta de recursos, afectando a la ciudadanía con sus bloqueos y retenciones. Lo que nosotros estamos estableciendo es que se garantice, o sea, no que sea una opción si te lo entrego o no te lo entrego, ramo 28, ramo 33, lo que nosotros queremos es que sea una obligación de las autoridades municipales. Para MBM Televisión, Alex y Espinosa.